Bueno, siempre la bienvenida a todas las personas que hoy nos visitan por primera vez, quizás está asistiendo ya un tiempo, que Dios pueda responder a lo que usted necesita en su vida, en su corazón. Bueno, quiero que podamos ir al Evangelio de San Juan, capítulo 14. Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y en el verso 27. Dice así el Evangelio, son palabras del Señor Jesucristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El título de esta reflexión, la paz de Jesús, verdadera y permanente. La paz de Jesús, verdadera y permanente. Y el objetivo, hermanos amados, es que podamos comprender que Jesús quiere darnos su paz, fruto de una relación con Dios. Como referencia, solamente leo la nueva traducción viviente del mismo texto. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien y tengan miedo. Con hermosas palabras de nuestro Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La venida, hermanos amados, de Jesús al mundo abre las puertas y traza el camino para que el ser humano vuelva a una vida y a una relación que gozaba en el principio y que perdió debido a su pecado, a su desobediencia. La creación del hombre representaba en el comienzo de todas las cosas una existencia única, única, y el acceso a riquezas inagotables, como uno puede observar en el relato de Génesis, capítulo 1 y 2. Hoy, al mirar la condición presente de todas las personas, queda en evidencia que la vida está profundamente vacía de las riquezas y virtudes, producto de una relación con Dios. Pero Jesús vino al mundo para dar una nueva vida al ser humano. Alabado sea el Señor Jesucristo. A cada uno de los que estamos en este lugar. Jesús quiere que participemos de todo bien que su amor y palabra van generando en nuestras vidas. Jesús procede de Dios y su persona, alabado sea el Señor Jesucristo, su persona revela el amor que el Padre tiene por la humanidad, por todos nosotros. El carácter de Jesús es el carácter mismo del Padre. Y lo que el Padre es, Jesús lo muestra al mundo. Si algo podemos decir de la vida, sociedad, de estos tiempos, de las personas, es el gran espectro de necesidades que tiene y esa afanosa búsqueda de insatisfacciones. Pero se vive algo para buscar. La momentánea satisfacción abre un abismo más profundo de insatisfacciones. Jesús vino a este mundo y sabe lo que cada persona, lo que usted y yo necesitamos. Pero nos dice con verdad, con amor y con pasión, que fuera de él no lograremos encontrar respuesta a lo que necesitamos. Jesús nos habla hoy, la paz os dejo, mi paz os doy. El Señor tiene que podamos conocer y experimentar su paz que es verdadera y permanente. Alabado sea el Señor. La palabra, perdón, las palabras de Jesús nos invitan a abrirnos en este momento y en todo tiempo, de mente y corazón, a la verdad que responde a una de las necesidades más profundas que tiene el ser humano. Paz verdadera y permanente. Paz verdadera y permanente. Fíjense que es tan importante la paz que el libro de Proverbios dice algo muy interesante. Capítulo 17, verso 1. Mejor comer pan duro donde reina la paz que vivir en una casa llena de banquetes donde hay pleno. Es muy importante entonces la mirada que Dios tiene y Dios desea. El Señor Jesucristo ha venido al mundo y está presente hoy por su Espíritu Santo y quiere darnos su paz. Esta paz que es verdadera y permanente. Alabado sea el Señor Jesucristo. Maravillosas son sus palabras. Bueno, de acuerdo al texto, quiero abordar tres aspectos con relación a la paz verdadera y permanente que el Señor Jesucristo nos quiere dar. Lo primero, entonces, lo que Jesús nos da. Lo que Jesús nos da. Dice el Evangelio, la paz os dejo. Mi paz os doy. Bueno, esta paz, o anterior, antes del desarrollo, ¿qué paz es la que nos da Jesús? Pensemos en esa pregunta. ¿Qué paz es la que nos da Jesús? Bueno, esta paz va más allá de un sosiego emocional, que tanto se necesita también hoy en las personas, o de un bienestar psicológico, que es una búsqueda muy, muy fuerte en estos tiempos, especialmente en la pandemia y post-pandemia. Esta paz no es porque las cosas de la vida me sean favorables, pero cuando no quisiéramos que las cosas sean favorables. Esta paz no es porque hayamos alcanzado ciertas metas y logros en nuestras vidas. Sí, sí, trae satisfacciones, pero no va por ahí esta paz. O sea, hermanos, que esta paz no responde a lo que podamos controlar. Que todo camine de acuerdo a un plan de vida, o a lo que yo crea como deberían ser las cosas. La paz, aunque lo he dicho anteriormente y tantas otras cosas más, puede, puede acompañar a la paz. La paz que nos da Jesús es totalmente distinta. Primero, Jesús identifica esta paz. La paz os dejo. Consigo mismo, mi paz os doy. Y eso es fundamental comprenderlo. Esa paz que Jesús nos quiere dar la identifica consigo mismo. Mi paz os doy. Por lo tanto, la paz verdadera y permanente tiene que ver con la persona de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Eso le da un enfoque y un matiz distinto a lo que muchas veces entendemos por la paz o lo que escuchamos en tantos discursos. Por dar algunas referencias escriturales, por ejemplo, Isaías 9.6 nos dice, Porque un niño no se ha nacido, hijo no se es dado, y el principado sobre su hombro se llamará a su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Efesios 2.14, por tomar otro texto del Nuevo Testamento, nos dice, Porque Él, refiriéndose a Jesucristo, el Señor, es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por lo tanto, por eso Jesucristo habla con esa autoridad, Mi paz os doy. Su paz se identifica consigo mismo. Entonces, base a este apartado, quiero nombrar tres características de esta paz que Jesús nos da. En primer lugar, la paz que Jesús nos da es por su relación con el Padre, que Él tenía con el Padre, con su Padre. Fíjese bien en eso, por favor. La paz de Jesús nos da es por su relación. Podemos entonces preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación con Dios? La paz es fruto de una relación con Dios y por consiguiente con el prójimo. Cuando una relación entre personas se rompe, no hay paz. Cuando se rompe la relación entre amigos, conocidos, entre familiares, padres con hijos, hijos con el Padre, entre cónyuges, no hay paz. Por lo tanto, la Escritura nos muestra relación con Dios que el pecado, la desobediencia, las transgresiones, los mandamientos, siempre van a afectar la relación que el Padre quiere con nosotros. Y la consecuencia de tales actos es la ausencia de la paz de Jesucristo en la mente y el corazón. Fíjense, la paz de Jesús es nuestra relación con el Padre. alabado sea el Señor. Mantengamos una relación con el Padre, entonces, la paz que Jesucristo nos da estará siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Así como Jesús tuvo esa relación tan maravillosa y profunda con su Padre, también estamos llamados e invitados a desarrollar una relación con nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Esto es lo primero, entonces, la paz de Jesús que nos da es por su relación con su Padre. Una segunda característica es la siguiente. La paz de Jesús es su carácter. La paz de Jesucristo es su carácter. ¿Cómo está entonces nuestro carácter? Respondamos bien al interior, por favor. ¿Cómo es nuestro carácter? En una oportunidad Jesús dijo también unas palabras maravillosas, aprendan de mí que soy mazo y humilde de corazón. Justamente uno de los profundos problemas que las personas tienen en su vida personal y en sus relaciones con otros es su carácter. El carácter no tratado arrastra una serie de problemáticas que impiden relaciones saludables. El carácter de Jesús nos muestra cómo debe ser el carácter de una persona que ha emprendido un camino de fe y obediencia a Dios. Quizás en nuestra historia personal, hermanos, puede que haya habido y creo que hay situaciones de vida que no favorecieron el desarrollo de un carácter que nos permitiera por ejemplo un mejor desenvolvimiento. y aprovechamiento de oportunidades. Quizás situaciones que apocaron nuestro carácter, que dañaron la estima, un pensamiento limitado, un fin, tantas oportunidades que pasaron y no las aprovechamos. Y quizás el que no podamos conocer y experimentar la paz de Jesús que es verdadera y permanente pasa por una decisión de permitir que Dios trate con nuestro carácter. ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo es nuestro carácter? Porque la paz de Jesús es su carácter y de él debemos aprender que es mazo y humilde de corazón. Dios quiere y desea tratar con nuestro carácter. Su objetivo es el Señor Jesucristo y sólo allí está la fuente de la paz para nuestras vidas. Muchas veces repito, un carácter que no dejamos que Dios trate es un impedimento, es un obstáculo, un tropiezo para que la paz verdadera pluya en nuestros corazones. Hoy Dios nos invita a que podamos entregar nuestra vida y decir al Señor sí, trabaja con mi carácter, enséñame, guíame a aprender de Cristo que es mazo y humilde de corazón. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. es la paz de Jesús es su propio Espíritu. Alabado sea el Señor que Él nos quiere dar. Quizás usted ha habido por primera vez y a un tiempo ya hay una excelente noticia que nos habla la Escritura. Jesús quiere darle su Espíritu Santo. Su Espíritu es su paz. Cuando Jesús fue bautizado y ascendió, vino el Espíritu Santo y descendió como paloma y se posó sobre Él. El Espíritu de Dios quiere morar en nuestras vidas y Jesús lo desea que tengamos una relación con Él cada día. Dios, hermanos amados, no nos creó para que en nosotros haya ausencias y vacíos. ¿Cuánta ausencia tenemos en nuestras vidas? Esa sensación de insatisfacción en todo ámbito, en lo material, en lo personal, familiar, emocional, en lo psicológico, en fin. Dios no nos creó para que haya ausencias y vacíos, sino para que su presencia y la actitud de su amor y su paz cada día nos vayan llenando. bendito sea el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso es que la paz de Jesús es su propio Espíritu que Él nos quiere dar. Si usted está con una ausencia y vacío de Dios, hoy puede tomar una decisión de fe y pedirle al Señor que la vida, la vida del Espíritu Santo, que es la vida del Señor Jesucristo que resucitó de los muertos, que es la vida verdadera, esa vida que levanta y fortalece, esa vida que anima y nos lleva hacia adelante, esa vida puede estar en nosotros. Bendito sea el Señor. Y si usted ha conocido al Espíritu Santo, pero su relación con Él se ha debilitado, quizás se ha enfriado, hoy puede renovarla, alabado sea el Señor y estar en la plenitud de la paz verdadera. Entonces, estas son tres características de la paz de Jesús. La primera es su relación con el Padre, la segunda es su carácter y la tercera es su propio Espíritu. la paz os dejo, mi paz os doy, yo os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Bendito sea el Señor. Un segundo apartado entonces, primero es lo que Jesús nos da, cómo recibir la paz de Jesús, cómo recibir la paz de Jesús. Dice el texto entonces, yo no os la doy como el mundo la da. Jesús no dice que el mundo no da paz, sino que la manera en cómo la da no es como Él la da. Hay una diferencia abismante entre lo que el mundo dice como da la paz a cómo la da el Señor Jesucristo. Veamos brevemente entonces cómo da el mundo su paz. Bueno, la ONU habla de la necesidad de una paz mundial. Hoy con la guerra en Europa se habla de una urgente paz. Al interior de muchas naciones se levantan mesas de diálogo, discusiones para llegar a acuerdos de paz entre las personas u organizaciones en conflicto. Nuestro país enfrenta una situación compleja, por ejemplo, en la llamada macrozona sur y es un sentir de la población que pueda establecerse la paz. Queremos seguridad y paz en la vida cotidiana, en las calles y no vivir con el temor al peligro. Según el índice de paz global 2021 publicado por el Instituto para la Economía y la Paz, el índice general cayó en un 0,07% a nivel mundial y esto justamente por los confinamientos de la pandemia y las desigualdades económicas producto de la crisis. Y en particular Sudamérica cayó en un 0,9% con respecto al año 2019. Quiero que escuche lo siguiente que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 al 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 al 3. Lo leo. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer en cinta y no escaparán. La paz que el mundo da es un espejismo es un espejismo es frágil y sujeta siempre a una tensión. El mundo cree que su paz surge por acuerdos geopolíticos económicos sociales cree que al fomentar la tecnología y seguridad habrá paz. El mundo cree que desterrando en el analfabetismo y desarrollando la educación va a generar mejores condiciones de vida y paz en la sociedad. El mundo cree que su paz está en manos de la ciencia y la tecnología pero resulta que quienes diseñaron e inventaron las dos bombas nucleares que destruyeron Hiroshima y Nagasaki fueron ingenieros y científicos delito. Hay un dictamen divino sobre los discursos de paz y seguridad de las naciones sobre ellos vendrá destrucción repentina eso nos dice su palabra porque la única paz verdadera viene del Señor Jesucristo y no hay otra manera no hay otro camino esto no quita el hecho que oremos continuamente por la paz de esta nación pero hay una realidad como nos traza este texto del apóstol Pablo dirá paz y seguridad y vendrá sobre ellos destrucción repentina pero la paz de Jesús hermanos amados no es así su paz es verdadera alabado sea el Señor es profunda en nuestras vidas permanente y liberadora a nuestros corazones es una firme seguridad que usted y yo podemos tener cada día cada día de nuestra vida una firme seguridad aún cuando las circunstancias y situaciones de la vida no nos sean favorables bendito sea el Señor porque Él ha prometido estar con nosotros bendito sea el Señor por eso entonces ¿cómo se recibe su paz? esta paz que Jesús nos quiere dar bueno es tan sencillo fe en Jesucristo sí no hay otra respuesta fe en Jesucristo no es la autoayuda ni meditaciones trascendentales no son ciertas terapias egocéntricas o yoítas como le llaman hoy día es fe en Jesucristo fe en su sacrificio hizo en la cruz por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre Él en la cruz de Calvario para que usted y yo tengamos ahora esa paz verdadera inmanente en nuestros corazones la paz de Jesús está al otro lado al otro lado donde hay una única puerta por la cual podemos entrar y esta puerta tiene la forma de la luz no hay otra una de esas llaves se llama arrepentimiento y la otra llave se llama confesión bendito sea el Señor en cuanto arrepentimiento Marcos 1 15 nos dice siempre su palabra el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creer en el Evangelio gloria al Señor Jesucristo usted ya abrió este lugar por primera un tiempo y no tiene realmente la firme seguridad de que ha procedido arrepentimiento hoy hoy Dios le llama a que vuelva su corazón a Él a que se arrepienta de corazón y pase esa puerta al otro lado donde Dios reina pleno y soberano y Dios quiere darle su paz bendito sea el Señor y en cuanto a la confesión Romano 10 19 nos dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo serás salvo arrepentimiento y confesión esas son las llaves por la puerta de la cruz y pasamos al otro lado hacia la paz verdadera fe en Jesucristo fe y obediencia a Jesucristo en la manera como usted puede recibir esa paz en su corazón y cada día de su vida fe en su sacrificio Él derramó su sangre por nuestros pecados Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades Él fue angustiados hasta los humos en la cruz y Él llevó nuestras maldiciones toda limitación todo lo que impide que podamos experimentar la paz verdadera y permanente bendito sea el Señor y el tercer término seguridad presente y futura seguridad presente y futura no se turbe vuestro corazón dice el Señor ni tengan miedo seguridad presente y futura la paz de Jesús en nosotros es el vivo testimonio de que Dios tiene cuidado de nuestras vidas gloria al Señor gloria al Señor si usted experimenta la paz de Jesucristo en su corazón cada día es el vivo testimonio de que Dios tiene cuidado de usted en mi vida cada día no se turbe vuestro corazón ni tenga temor miedo angustia en su libro miedo líquido de Sikon Bama leo lo siguiente muy interesante respecto a este punto de seguridad presente y futura el síndrome vital hace referencia a este catástrofe que sabemos la historia de este gran trasatlántico que chocó con un iceberg ya es interesante porque un iceberg un cuarto el que asoma sobre la superficie del mar y tres cuartos solo que está sumergido un cuarto destruyó un tremendo trasatlántico que lo creían invencible el síndrome titánico consiste en el horror de caerse por las rendijas de la corteza de la civilización y precipitarse en esa nada desprovista de los ingredientes elementales de vida organizada y civilizada los miedos quemaron de tal síndrome son miedos a un colapso o a una catástrofe que se abata sobre todos sobre todos nosotros y nos golpeen ciega e indiscriminadamente avanzada y que encuentren a todo el mundo desprevenido y sin defensa vivimos una experiencia social fuerte en 2019 30 pesos desataron una tremenda tiniebla sobre este país 2020 una pandemia de 2021 y seguimos batallando es el síndrome titánico como apunta este gran sociólogo cuando Jesús oraba por su discípulo decía no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal Juan 17 15 si usted hoy ha llegado a este lugar es porque Jesucristo rogó en ese tiempo para que usted sea guardado del mal alabándose al Señor hay oraciones que partieron con la del Señor Jesucristo que permiten que estemos hoy en este lugar quizá usted ha venido por primera vez y le suena extraño sí porque Dios le ama y ya en esta oración Dios estaba pensando en usted en el año 2021 un domingo 24 de julio para que usted esté sentado en este lugar no ruego que lo saque del mundo a esta persona sino que lo guarde del mal para que escuche el evangelio de Jesucristo y todos aquellos que han perseverado en este lugar han sido guardados por el Señor día tras día del mal alabándose al Señor porque es la paz verdadera que el Señor Jesucristo nos ha dado la paz de Jesús es la que guarda nuestros corazones de la confusión de la turbación ante la inestabilidad que observamos en los sistemas del mundo y del miedo ante los peligros que a diario nos rodean Padre Jesús en la seguridad presencial en la cultura en tanto mantenemos una relación con Dios cada día guardando sus mandamientos y conduciéndonos en fe y obediencia a sus palabras ¿Cómo están entonces los corazones? ¿Cómo está a su corazón? ¿El amor de la luz su seguridad presente con la cual vive cada día le ha confiado a Dios en su vida y su futuro? ¿Por el amor que Jesús tiene por su vida por mi vida y por todos nosotros por todo aquel que escucha por esa paz que Él quiere dar hoy nos dice que nuestro corazón no se confunda ni tenga miedo porque va a guardar nuestras vidas alabado sea el Señor en conclusión Jesús es fuente de verdadera paz y quiere que la conozcamos y experimentemos cada día la paz de Jesús involucra tres dimensiones importantes nuestra relación con Dios el trato de Dios con nuestro carácter y la vida del Espíritu Santo en nuestros corazones la paz de Jesús sólo se recibe mediante una actitud de arrepentimiento y fe en Jesucristo quien entregó su vida en la cruz para recibir el castigo por nuestros pecados y así podamos alcanzar el perdón la reconciliación y la paz con Dios Romanos 5.1 nos dice algo muy importante por lo tanto ya que fuimos declarados juntos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros la paz de Jesús es nuestra seguridad presente y futura si caminamos en fe y obediencia a Dios esa paz hará que nuestra vida esté totalmente confiada en nuestro Señor alabado sea nuestro Dios Jesús nos dice entonces la paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo que el vidale ahora y pueda ponerse en pie en estos momentos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo